En este video, te contaremos algunas recomendaciones para la limpieza de los tableros de melamina arauco tanto en el taller como para el uso cotidiano de un mueble. Mantener limpio un mueble de melamina de arauco es muy sencillo, ya que cuenta con una superficie libre de poros y esto permite que la limpieza sea solo superficial. Para la limpieza en el taller, es común que necesitemos eliminar polvo de los maquinados. Este se puede eliminar fácilmente con un paño de algodón seco. Para eliminar todos los trazos con lápiz, carboncillos o crayones que hayamos realizado para trazar perforaciones, medidas o cortes, se puede utilizar un paño semiúmedo con un poco de tíner y posteriormente con un paño seco eliminar los residuos. Este tipo de limpieza únicamente se recomienda para casos extremos y no se debe utilizar de forma constante ni de uso cotidiano. Para la limpieza en el uso cotidiano del hogar, se recomienda como primera opción utilizar un paño levemente humedecido con agua y posteriormente eliminar residuos con un paño seco. Para eliminar manchas difíciles, se recomienda utilizar una mezcla 50% alcohol y 50% agua, humedecer un paño levemente, limpiar la mancha y posteriormente eliminar residuos con un paño seco. Otros cuidados que debemos tener al limpiar los tableros de melamina son los siguientes. Evita utilizar paños con exceso de agua. Asegúrate que la limpieza siempre sea con un paño semiúmedo. Evita utilizar todo tipo de solventes o líquidos corrosivos. Evita utilizar líquidos y limpiadores domésticos, pues tienden a dejar residuos visibles. Evita utilizar paños o fibras abrasivas, pues podrían dañar el acabado. En todo proceso de limpieza, recuerda siempre eliminar residuos con un paño seco.